Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del colectivo Faro Austral, el cual les mando un saludo atemporal, esperando que se encuentren bien y a salvo. En esta ocasión hablaremos acerca del cine indigenista en Chiapas y hablaremos acerca del contexto político-social que se encontraba en el estado en el momento en que el cine empieza a emerger aquí mismo y acerca de unas películas y algunas fechas importantes y relevantes para la historia del cine y en especial también del cine indigenista. Entonces pues vamos a pasar primero con Jorge Luis, que nos va a contar acerca de la historia, del contexto político-social en el estado y vamos allá con Jorge. Muchas gracias Rafa. Como bien dices, para empezar algo de contexto, ¿no? Ok, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el estado de Chiapas todavía pasaba por una serie de procesos tanto políticos como sociales que sin duda demarcarían mucho de lo que sería su sociedad a partir de la Revolución Mexicana. Pues bien, se podría decir que Chiapas siempre se ha caracterizado por ser un estado bastante aislado o aparentemente muy distinto a la regla de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Antes de la llegada de Porfirio Díaz al poder, la vida en el estado era un caos. Estaba salpicada de escaramuzas, golpes de estado, guerras territoriales entre diversas familias terratenientes, las tan mal llamadas guerras de castas y motines, que sobre todo eran producto del descontento de las etnias locales que eran prácticamente esclavizadas por estas élites terratenientes. La paz porfiriana contribuyó a modernizar, al menos en apariencia, al estado. Pues bien, este todavía se encontraba en un modelo económico bastante trazado, casi casi semifeudal. Y sin duda los cambios que vendrían a raíz de la Revolución Mexicana iban a entrar en conflicto con este estilo de vida tan demarcado que tenían los chiapanecos. Y justamente tras la caída del porfiriato y la resurrección de anarquistas revueltas en diferentes monterías o fincas, el cambio más inesperado llegó por parte de la capital mexicana, que como dije antes, nunca había mostrado un gran interés por integrar al estado al contexto nacional. Por primera vez muestra ese afán de integrar al estado y manda a territorio chiapaneco tropas constitucionalistas en septiembre de 1914. Estas tropas ocuparían el estado durante seis años y entrarían en disputa con grupos rebeldes encabezados por caudillos locales, generalmente terratenientes o finqueros, que velaban por sus intereses que iban a ser dañados con estas leyes y decretos que los carrancistas estaban imponiendo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque una vez que concluye este proceso de revolución y contrarrevolución en el estado, es que comienzan a haber estos hitos de integración nacional, y ante estos hitos de integración es que se llega a tener contacto con el cine. En este contexto, se dice que la primera cinta que hay grabada, o la primera grabación que hay de Chiapas, se realiza en 1909, y se trata de una filmación del viaje realizado a Palenque, de Justo Sierra. Un mediometraje de 33 minutos que muestran fiestas, recepciones realizadas en honor al ministro, paisajes que encuadran al río Sumacinta, y bailes folclóricos que se acostumbraban en esa época. Pues, como se ve, el primer contacto que hubo del cine fue por medio de la política. Es importante entender esto porque, para principios del siglo XX, en los años XX, se le empezó a dar al cine dos funciones principales. Una, que sería la de la enseñanza, y la segunda, que sería la del resguardo de la memoria visual de diferentes actividades realizadas por los gobernantes. Y, bien, el primer gobernador chiapaneco en utilizar el cine para, justamente esto, dar propaganda o dar difusión sobre el Estado, qué sé yo, es que le encarga al señor Mariano Campos, dueño de, por aquel entonces, estudio fotográfico ASO, que filme tres cintas, y que estas tres cintas podrían ser como que el parteaguas de la presencia del cine en Chiapas. Es preciso decir que, desde sus inicios, el sitio en donde se proyectaron las funciones fue también el lugar en donde giraba la vida cultural y política de los pobladores. Para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, este espacio fue el Teatro Emilio Rabasa, y para San Cristóbal de las Casas, el Teatro Sebadúa. Y desde principios de siglo se albergaron en ambos actos que iban desde la entrega de diplomas a los primeros alumnos que terminaron la instrucción primaria a principios de la década de los 20, hasta los proselitismos de algunos partidos políticos que confluían en esos mismos años. Y poco a poco, el cine ocupó el primer lugar en las diversiones populares, lo que atrajo nuevas empresas a Tuxtla. Y el Teatro del Estado prácticamente fue un reflejo de lo que era la sociedad que vivía en esa época. Se habla que, o se cuenta, que mientras en el centro de la República el presidente Obregón acababa de tomar la presidencia después de una sublevación en la que Venustenio Carranza fue asesinado, las calles de Tuxtla se tapizaban con propaganda a favor del general Carlos Vidal, líder obregonista por aquel entonces. En este contexto, se podría decir que el cine fue escenario de la creciente lucha política que se vivía. Pues se cuenta que en 1923 Ricardo Alfonso Paniagua, uno de los líderes revolucionarios, miembro fundador del Partido Socialista Chepaneco, fue agredido a balazos en medio de una función. Y a pesar de este tipo de incidentes, dicho partido triunfó. Y durante su mandato, quiso conciliar los intereses de las clases sociales tuxtlecas, por lo que la coronación de las fiestas patrias en el trato de lastado, fue hecha a una señorita de la clase trabajadora. Pues cabe aclarar que antes de esa ocasión, la mayoría de los certámenes o concursos de belleza eran ganados por las hijas de alguna familia de cierta alcurnia, ¿no? O sea, alguna familia finquera, terrateniente o comerciante. Es momento de hablar de algunas fechas importantes o relevantes en la historia del cine en Chiapas. Gustavo Silva fue uno de los primeros creadores de la disciplina. El mediometraje Viaje de Justo Sierra a Palenque documenta o captura actos que se realizaban, como las fiestas en honor al ministro, algunos paisajes de la naturaleza y bailes folclóricos a lo largo de 33.19 minutos que duraba el metraje. Esto sirvió también como el primer registro o uno de los primeros registros sobre la presencia de un personaje relevante en el estado en el año de 1909. Ahora bien, el movimiento indigenista en el cine se daba o se dio a finales de la década de los 50 aproximadamente, este con la intención de dar a conocer la cosmovisión de los pueblos indígenas y todo lo que en esta incluía lo cultural, sus problemáticas y romper o cambiar la visión folclórica o tradicional en que se retrataban. Pretendían dejar de lado, por ejemplo, lo que mencionábamos acerca del mediometraje Viaje de Justo Sierra a Palenque en el que solamente retrataban, digamos, momentos importantes o relevantes que se consideraban en cuanto al estado, por ejemplo, o las visitas que se realizaban. O sea, de ahí puede que no hayan sido relevantes o importante mencionar al estado o retratarlo, capturarlo de manera de manera de video, de metraje. Y además dejar de verlo, por ejemplo, como te podrías imaginar que hubieran grabado los bailes folclóricos, de una manera como meramente espectador sin tener la necesidad o la intención de querer conocer más allá del baile, o sea, los orígenes, lo que representa, lo que retrata, la manera en que se representa y quiénes lo representan y por qué estos bailan y no lo expresan de otra manera. Y la primera aparición de lo que más adelante sería el cinematógrafo en territorio chapaneco fue en el año de 1898, cuando el periódico El Observador de Tuxcla anuncia la presentación al público de dos nuevos aparatos, el ciclicos Morama, que mostraba grandes vistas de todos los países de Europa, las guerras de Japón y Cuba, y la Galatea, cuya magnificencia consistía en las transformaciones. De modo efímero, en 1903, hizo su aparición el primer aparato cinematógrafo adquirido por los señores Raúl Rincón y Félix Santaelia. A su llegada, ellos pensaban establecer una empresa, pero desafortunadamente este deseo fracasó debido a la imposibilidad de conseguir nuevas cintas. Esto debido a que a principios de siglo, Chiapas aún no contaba con vías de comunicación accesibles, ya que el ferrocarril panamericano que uniría a Tapachula con Tehuantepec se concluyó hasta 1908. El escritor Heraclio Cepeda hace una descripción de cómo se realizaban estas primeras funciones en su cuento de Marimba al Son. Citándolo, este menciona en un apartado. Fue su aporte al cine que estaba recién llegando a Chiapas. En cualquier parte del mundo, el cine mudo fue acompañado con piano. Pero ¿aquí cómo? En 1905 llega nuevamente el cine a Tuxtla con la empresa cinematográfica Campana y Vernier. El público admiró la diminuta pantalla escenas relacionadas con la guerra ruso-japonesa, seguramente filmadas por alguno de los camarógrafos que recorrían el mundo grabando imágenes en movimiento con una cámara portátil. Inventos de los hermanos Lumière de 1895 con el fin de grabar y proyectar imágenes en movimiento en todo el mundo. Gracias a este invento, pronto se produjo un catálogo de vistas generales, militares y cósmicas, así como retratos vivos. Finalmente, en 1908, llega a Tuxtla lo que los periódicos de la época llamarían una empresa cinematográfica seria, la empresa Adams Sarabia, que traía el simenavator a Fopapne, representada por el señor Rodolfo Tosta, quien llegó a la ciudad con algunos días de anticipación con el fin de preparar la temporada que comenzaría con el año. En esa ocasión, la empresa Adams Sarabia proyectó las cataratas del Niágara, la hija del campanero, vida, pasión y muerte de Jesús y la mujer japonesa, repitiéndolas una y otra vez gracias a la emotiva respuesta del público. Las vistas cómicas por su parte causaban gran expectación, tanto por los trucos y la magia que mostraban, como porque ya se percibía un argumento y una hilaridad en las escenas. La empresa Adams Sarabia llegó ese mismo año a San Cristóbal. El señor Rodolfo Tosta realizó también todo tipo de publicidad para la presentación de las funciones, mandó a imprimir desplegados y contrató una plana entera en la revista Chapaneca. Por primera vez se iban a presentar las vistas que proyectaba el famoso cinematógrafo. La función se daría a las 9 de la noche en el Hotel Lasos y la marimba amenizó todas las funciones sincronizando su música a la imagen. Al ver el éxito que había tenido el cine en el territorio chapaneco, fue cuestión de pocos años para que el estado estuviera lleno de ellos. Se dice que para estos años, los años 20, 30, se llegaron a registrar al menos como 120 o 200. Aunque claro, por la misma razón que se mencionaba con los primeros que quisieron lucrar con este negocio en Chiapas, la falta de vías de comunicación hacía difícil el acceso a nuevas cintas, por lo que muchas repetían hasta el hartazgo las mismas películas y las personas se aburrían y dejaban de llegar, por lo que en realidad tampoco, bueno, en realidad fueron muy pocos los que sí tuvieron el éxito suficiente para tener una vida más prolongada. Ya para 1925, los empresarios de cine proyectaron excelentes películas norteamericanas y europeas. Una de las preferidas por el público fue Sangre y Arena en donde aparecía el ídolo Rodolfo Valentino. También se vio La Bohemia con María Jacobine, Los Tres Mosqueteros con Douglas Farbacks, El Árabe con Ramón Novaro, El Último Sueño con Francesca Bertini, El Chiquillo y el Peregrino con Chaplin y muchas más. Y así fue como se podría decir que poco a poco la sociedad chapaneca fue adquiriendo el conocimiento de los grandes cambios que ocurrían a nivel mundial y nacional. Me gustaría hablar acerca de algunas fechas y algunos directores y películas que se realizaron en el estado y que terminan siendo relevantes para este capítulo. Vamos a comenzar hablando del director José Báez Esponda que este participó en el primer concurso de Cine Amateur en el año de 1972 y pues exhiben diferentes películas en el Museo de Antropología acá en el estado de Chiapas en la capital Tuxtra Gutiérrez y este director participa con la cinta titulada Carnaval Chamula con la que termina obteniendo el tercer lugar de este concurso en el año de 1973 se filma en la región Chamula de Chiapas el filme Juan Pérez Jolote realizada esta adaptación de la novela titulada con el mismo nombre por el director Archibaldo Burns y en el año de 1974 se estrena en la Cineteca Nacional el filme Chac este porque termina siendo relevante para nosotros pues porque el director Rolando Klein permite la participación de indígenas celtales de Tenejapa en esta película los invita los los motiva a participar en su película y pues es una una aparición que si bien representa el estado representa una cultura indígena propia del estado y propia de México también hay que hablar de dos películas que fueron importantes no solamente porque fueron filmadas en Chiapas como las anteriores que mencionamos sino que terminan siendo relevantes también porque fueron adaptaciones de diferentes obras del escritor Bruno Traven quien podemos decir que no solamente fue fuente de inspiración para los cineastas sino que también termina enriqueciendo y diversificando esta cuestión del cine en nuestro estado y también se tiene que relacionar con el cine indigenista ya lo mencionaremos después pero vamos a mencionar las películas que le corresponden esta es la primera versión de la rebelión de los culgados o la versión de 1954 realizada por el director el famosísimo director Emilio el indio Fernández uno de los mejores directores en la historia de nuestro país y Puente en la selva realizada en 1970 por el director Francisco Conner durante el cardenismo en los años de la migración española a México se realizaron actos en apoyo a la España republicana después de cantarla internacional se proyectaban las películas de la guerra española en 1938 llegó también al teatro Rabasa el líder obrero Vicente Lombardo Toledano secretario general del CTM quien organizó el congreso de unificación obrero capesino la cinta que pasaron ese año en 1935 fueron alma jarocha noches de gloria águila o sol la sandunga ojos tapatíos canción del alma entre otras ya para el año 1940 el general Lázaro Cárdenas visita Chiapas y de hecho Cárdenas fue el primer presidente que viene a estos rumbos y claro desde luego pues tenía que asistir al teatro Rabasa que era como que el centro de los grandes acontecimientos por excelencia y pues se lo honra con su presencia actualmente se tiene conocimiento de la filmación de la visita de Cárdenas a Chiapas y es recordado subiéndose a una avioneta al lado del piloto aviador Francisco Saravia en esta filmación se le ve llegando a Chiapas de Corzo a Tila y en un paseo a caballo ya para el 6 de diciembre de 1940 se inauguró el cine Alameda este como tal fue el primer salón construido exprofeso para cine en Tuxtla Gutiérrez pues hay que recordar que para hasta ese entonces todas las empresas de cine que venían a proyectar a Chiapas lo hacían en el Teatro Emilio Rabasa y así poco a poco la continuidad del cine en Chiapas siguió en parte como un negocio familiar las décadas que prosiguieron estos negocios pasaron de padres a hijos hermanos a tíos inclusive hasta la fecha el cine en el estado no se detuvo con las presentaciones del cine comercial desde los años 60 hubo una serie de canales culturales que permitieron otras propuestas cinematográficas cuando se instituyó la universidad autónoma de Chiapas en los años 70 el maestro Luis Salaminos director de extensión universitaria facilitó la formación del primer cine club de la universidad las exhibiciones se hacían en el estacionamiento del casino Tuxtleco en donde se habilitaba una pantalla de cine las películas que venían de la filmoteca las películas venían de la filmoteca UNAM ahí se iniciaron varios ciclos de cine que contemplaban la obra de Chaplin Perlmack Fellini entre otros este proyecto duró tres años con esa experiencia y con un público cautivo en los años 80 se hicieron nuevos intentos por crear otros cineclubs que la mayoría de las veces funcionaron con éxito gracias al entusiasmo de los espectadores aunque ya para el año 1991 como resultado de la política del Instituto Mexicano de Cinematografía se trajo la muestra internacional de cine en ese año por un convenio con la Cineteca se inició un ciclo llamado Miércoles de Cineteca en donde cada semana se proyectaba una película diferente la primera fue Balloon Canaan en abril de 1991 en este ciclo se trataba de exhibir películas relacionadas con Chiapas y la importancia para la historia del cine y bueno pues yo les había mencionado acerca de Bruno Traven y del por qué este era relevante en México y pues principalmente o particularmente en el estado de Chiapas pues este este personaje su nombre original es Red Marut sin embargo él tomó el nombre de Bruno Traven para como su apelativo público precisamente por ser escritor inició escribiendo novelas como El Barco de la Muerte en 1926 Los Piscadores de Algodón en 1926 El Tesoro de la Sierra Madre en 1927 La Selva en 1928 y Puente en la Selva en 1929 título al que ya hice mención anteriormente que fue adaptado a película y pues este escritor alemán se sintió pues súper acogido por el país se sintió muy 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 cómodo viajando aquí por el país y principalmente en el estado de Chiapas Bruno Traven conoció diferentes zonas de Chiapas sino es que prácticamente todo todo el estado en cuanto a todo lo que pudo haber recorrido hizo diferentes investigaciones y aportes como en los confines de la Selva Lacandona exploración en el estado de Chiapas un informe publicado en 1928 y pues principalmente Bruno Traven lo que hacía era jugar con sus nombres en este momento en este tiempo no era tan rigurosa esta cuestión de certificar los nombres realmente al menos para los extranjeros y pues este se menciona como fotógrafo noruego entonces digamos que juega un poquito con su identidad de donde es oriundo su nombre realmente porque se etiqueta como Traven Torsban entonces pues cambia radicalmente todo su viaje y su trabajo y pues este personaje recorrió muchas veces la Selva Lacandona podemos mencionar que en 1929 en 1930 y 1931 viajó por todo el estado prácticamente en diferentes medios de transporte en mula a pie en caravanas de carretas y fue prácticamente un visitante demasiado errante este pues le gustaba establecer contacto y estar por ejemplo en pequeñas poblaciones o rancherías y tener demasiado contacto y amistad con Lacandones con Chamulas Sotziles Celtales Tojolavales y muchos más esta experiencia estos viajes dieron como resultados diferentes ensayos y novelas y algunas de las novelas que podemos mencionar se titulan La carreta realizada en 1931 Gobierno en 1931 también La marcha dentro del reino de la caoba en 1933 Trozas en 1936 Rebelión de los colgados en 1936 también El general Tierra y Libertad en 1937 39 en 1939 y pues este fue un gran investigador del estado un gran viajero que pues muchos podrán tenerle envidia por haber tenido esa oportunidad de experimentar todo lo que él quiso experimentar en el estado y otros posiblemente lo vean como alguien que se aprovechó de su falsa identidad para poder hacer lo que quiso sin embargo pues debatir lo que él hizo si estuvo bien si estuvo mal si fue ético o no no es esta cuestión sin embargo pues hay que hay que mencionar que diferentes aportaciones que él hizo principalmente literarias fueron terminadas siendo adaptadas al cine o a diferentes disciplinas artísticas lo cual esto genera un enriquecimiento en cuanto al arte y la cultura para el estado y para la historia del estado y prácticamente es todo lo que podemos mencionar aparte de lo que mencionó mi compañero Jorge y pues hemos llegado al final de este capítulo esperamos que les haya gustado de verdad realmente buscamos sus comentarios que nos puedan decir si lo que decimos les parece bien si les gusta si no les gusta si quisieran si están interesados en escuchar algo más acerca de lo que les hemos mencionado de verdad necesitamos de su ayuda también de su apoyo para que este proyecto pueda seguir a flote y pueda ser más bonito de realizar porque si bien hay muchos temas de los que queremos hablar y en muchas cosas de las que se tienen que hablar queremos hablar también queremos darles respuesta y retroalimentarlos a ustedes a partir de lo que ustedes nos comentan de sus inquietudes de sus intereses y pues nada terminamos nos vemos en un próximo capítulo no sin antes mencionarles lo que al inicio de este capítulo fue seguirnos en redes sociales en facebook y en instagram como colectivo faro austral nos pueden encontrar encontrar perdón y en youtube como faro austral tv en nuestro canal de youtube vas a encontrar además del podcast varios videos en los que hacemos pequeños mini ensayos o video ensayos acerca de diferentes temas que vemos relevantes también temas que no podemos hablar o mencionar de lleno en un podcast los mencionamos en video en instagram podrás encontrar diferente información a la de a la de facebook y en facebook pues vas a encontrar prácticamente las noticias acerca de de nuestra actividad en cuanto a generación de contenido y diferentes proyectos que también tenemos en relación a estos que también estamos ansiosos de mencionarles todas las las propuestas que tenemos y compartir compartírselas y para que nos apoyen para que nos den mucho amor el amor que que pueda que podamos corresponderles y pues es todo es todo por mi parte y por parte de jorge luis y por parte de todo el colectivo faro austral el cual les manda un saludo atemporal esperando que se encuentren bien y que se hayan divertido y se hayan informado en este en este capítulo que es el podcast del colectivo que se encuentren en este capítulo ¡Gracias!